7, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barça Frinky de Jong vuelve a Barcelona No por lesión, no hagáis caso a los bulos Simplemente Ronald Koeman ha preferido darle descanso Vamos a por ello Pues bien, Frinky de Jong no jugará en Bosnia Y vuelve a Barcelona Ronald Koeman da descanso a la azulgrana Y a Van Dijk al estar ya clasificada a la selección de Países Bajos Para cuartos de final de la Nations League Una vez clasificada la selección de Países Bajos Para los cuartos de final de la Nations League Ronald Koeman ha liberado a Frinky de Jong Centrocampista del Barça Y a Virgil van Dijk central de Liverpool Para el partido previsto para este martes A las 9 menos cuarto de la noche Hora nacional en Bosnia El combinado Orange no se juega nada Ya que no puede ir más allá de la segunda plaza Alemania tiene asegurado el primer puesto Y el factor campo en la siguiente ronda De la competición De esta forma Hansi Flick no deberá sufrir Con un posible contratiempo con Frinky de Jong De cara a la próxima cita liguera de este sábado A las 9 hora nacional en Vigo Contra el Celta El medio azulgrana regresó el sábado A la selección irlandesa 433 días después Jugando 68 minutos Frente a Hungría en Ámsterdam Después del partido Frinky de Jong Confesó que aún no se encuentra al 100% Normalmente tenía la sensación De volver a mi nivel bastante rápido Después de una lesión Eso es diferente ahora Tengo más secuelas de esto Todavía es sensible En ciertos momentos Pero también necesito recuperar La confianza de que puedo hacer ciertas cosas Eso solo se consigue Jugando partidos Ojalá el dolor Desaparezca Por sí solo Únicamente tengo que jugar partidos Y entrenar Entonces espero estar En forma y sentirme mejor La forma volverá De forma natural Aseguró el centrocampista holandés Pues bien, como hemos escuchado Frinky de Jong Todavía no está al 100% Y necesita tiempo Para recuperar Su nivel Y ahora seamos Con el temazo Principal Como sabemos Nico Williams Es el objetivo Número 1 del Barcelona Para la próxima temporada Y el Bilbao Pues ya lo da por perdido Vamos a recordar Lo que han dicho En el chiringuito En la caverna El pasado jueves Sobre el fichaje De Nico Williams Por el Barça Vamos a por ello Y posiciones que van a esperar A ver lo que pasa Por ejemplo Con Frinky de Jong A mí me dice Que a priori No se cuenta La próxima temporada No se cuenta Con Frinky de Jong Pero bueno Analizando los partidos Que lleva el Barça De Liga y de Champions Se han dado cuenta De que falta algo Y ahí es donde quieren Hacer la mayor inversión Y fichar a ese gran jugador Estoy hablando De la posición De extremo Hay varias opciones Ya se tantearon En verano Está Leao Está Luis Díaz Que gusta mucho Cara Vangelia incluso Pero en el Barça Tienen claro Que la prioridad La prioridad Para el próximo verano Será Nico Williams Además Las sensaciones En el Barça Es que Va todo camino Hacia el fichaje De Nico Es verdad Que hubo un poco De cabreo al principio Cuando se rompió todo Pero A mí me dicen Que se están causando El tema Que Nico Está escuchando Muy plácidamente Las sirenas Que vienen del Barça Los cantos de sirena Mejor dicho Y yo Estamos En noviembre Pero yo veo a Nico Williams jugando En el Barça En junio La próxima temporada Edu Velasco Pues posiblemente Sea verdad No te voy a decir Que no José Yo solamente veo Un impedimento Que a los bancos Os quite los candaos Estamos otra vez Con los candaos Te recuerdo Que a Nico Teníamos el dinero Que a Olmo Lo fichamos Y el programa Escribirlo Como se vio Que no podíais Escribirlo Habéis dicho Que Nico No podía En la semana Porque no Lo podíais Escribir Ahora no me voy a poner A darte clases de economía Pero dinero hay Lo que no hay El first place financiero Por eso se ha firmado Una marca deportiva Y se va a desbloquear El otro tema que hay De Barça De Barça Visión Perdón Pero que te lo compro Que no te preocupes Por la cadena Que te estoy comprando La noticia Que es verdad Gracias Que yo ya he dicho Hace un ratito Acabo de decir Que yo no puedo afirmar Tan rotundamente Como hice en verano Que Nico Se va a quedar El próximo año De Atleti Si el tema Son las formas Edu Ahora son las formas Quiero escuchar A Nico El tema es que esta vez El fútbol de Barcelona Haga las colas bien Aplique los valores De los que tanto presumen Y no falten el respeto Al club Pero que valores Ahora vais a descubrir Vosotros que habéis fichado A 700 jugadores De Asuna De la Real Y de equipos inferiores Del País Vasco Como los habéis fichado Y ahora los valores Del Barça Porque Nico está Que se molina por venir No, si os lleváis a Nico Haced las colas bien No habléis Si no podéis ficharle No habléis Y ya está Y ahí en Bilbao Y pagar Pues eso Dime, se lo tendrías Que decir a Nico William Que no hablara Porque habló mucho este verano Off the record Pero habló mucho Porque a todos De una forma u otra Nos llegaba información En ese sentido ¿Dónde hay que hablar? 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 Hay que hablar en la empresa Hay que hablar en la empresa No en las discotecas El jugador hablaba en Marbella El jugador hablaba en Marbella El jugador hablaba Para prohibir a los protagonistas Que hablen off the record Pero no te hablo del hablar O sea, entiéndeme lo que te estoy diciendo También se le va a la boca Que quería venir Desde el punto de vista Mi pregunta En caso de que vaya ¿Dónde va a jugar? Ah, yo iba a decir Otra parte de la noticia Es que, por ejemplo Es algo que se dieron cuenta En el partido pasado Ante la Real Que si, por ejemplo No está la Minya mal El Barça Ansu no puede contar Ferran no puede contar Y va a haber jugadores de ahí Que van a salir Cuando estén todos bien Los tres ¿Rafiña al barquillo? Habrá varios jugadores Que pueden estar la Rafiña Estaránico Es un fichaje totalmente necesario Para la plantilla del Barça Yo creo que no Incluso en el Barça Aparte de que en el Madrid Estéis encantados Que jueguen 17 En la misma posición En el Barça puede haber competencia Si nos dejáis O si queréis Para mí es súper necesario Ese fichaje en el Barcelona Te voy a decir por qué Porque dices No, Rafiña Rafiña ha demostrado Que por dentro Te rinde mucho más que por fuera Por fuera En la banda izquierda No tiene especialista el Barça No tiene especialista el Barça Ahora sí tiene Entonces no puedes comprarlo Con el tema MAPE Porque aquí no tienes un especialista Y cuando te hace falta Un especialista Con dos especialistas del nivel De la Min Y de Nico Con un delantero centro claro Y con un Rafiña jugando por detrás Con Gabi Con Pedri Etcétera Que son los que te vienen Si Daniel Olmo Ya está hablando de que va a salir Daniel Olmo Ahí ya tienes que empezar Ya Pero no te puedes quedar Visto lo visto Y la cantidad de partidos que hay Ya no te puedes quedar Una plantilla Con un once titular Y dos reservas Ya no puedes Porque todo esto evoluciona A más partidos A más partidos A más partidos Y quién asume el papel de reserva Y tienes que hacer A mí me parecería un fichaje ¿Qué te preocupa de pasar el reserva? Sí, sí, sí Muy necesario Yo te digo Aparte de lo futbolístico Extraordinario Yo voy más allá O sea, de verdad el Barça Va a volver a arrastrarse Para fichar a Nico Y me diréis Y me diréis Mbappé Ok No, no, no No te voy a decir eso Sí que te lo iba a decir Con seis años Sí, sí, sí Mbappé ha venido gratis Y por Nico Va a ser el que te pagará Bueno Bueno Hay cules Hay cules Todos los cules quieren que Nico Edu, déjame contestarte No habrá cules que digan Oye, mira No estamos para dejar Pero, pero Edu, Edu Edu, Edu Un presidente tiene que tomar decisiones Más allá de lo que diga la afición Yo quiero a este jugador Me parece importante Y voy a poner Que acabe No, no Perdón Que digo Yo creo que el presidente Los presidentes O los directivos Tienen que tomar decisiones Más allá de lo que pueda pensar la calle Salvo que haya sido un tipo Que haya atacado al Barcelona Y al barcelonismo Cosa que no ha sucedido Por tanto Si es un jugador necesario para el Barça Yo tomo la decisión De fichar a un jugador así ¿Por qué? Porque me va a dar un rédito importante El rendimiento Hay un país de sentimentalismo Que dices Oye Sí, pero es que Esto no es La directiva Edu, te voy a contestar a eso No te iba a sacar a Mbappé Te lo prometo Porque yo creo que es un caso diferente Y Bueno, karma Sí Mbappé recibió presiones Y es que cada uno Tiene su situación Porque el Nico Tenía ahí Un ambiente Es verdad Familiar Una situación Este año Y sobre todo Que el Barça No lo podía inscribir Y eso el Barça Lo sabía Que iba a estar Hasta final De agosto Sin poder inscribirle Y con eso así Entonces Nico Decide eso Porque no le pueden inscribir Y el Barça Entiende Aunque se cabrea Porque le habría gusto Que esperara Que Nico Tiene una razón de peso Al margen de Bilbao Y de su familia Para decidir continuar Entonces no es que Le haya gastado Una mala pasada Si el 8 de agosto El Barça Lo puede fichar Y entonces Nico Dice No, no, no Yo he hablado contigo Pero no Ahí sí Es verdad que cuando En la rueda de prensa Después Dice Un año, un año Un año más Un año más Un año más Un año más Cuatro veces Están en la pista De la puerta El vídeo La tenía En si el Barça Funcionaba Como está funcionando ahora Que dijeran Pues chaval Ahora no Sí, pero el otro día Palmaron Ya viene la duda Exacto Hay jugadores Necesito En el vídeo El Barça Ahora tiene duda No lo olvidemos El otro día No solamente perdió No chutó ni a portería El Barça Se ha perdido tantos partidos En la última temporada Que el Real Madrid El Madrid que deja mil dudas Porque es verdad Y ha perdido los partidos Que el Barça Que parece una máquina imbatible Con lo cual El Barça se mira al medio Y dice Oye, no somos tan perfectos Nos ha pasado por encima Los Asuna Que el Madrid le metió El otro día a cuatro Nos ha ganado el Mónaco Nos ha ganado la Real Sociedad Que no había ganado nadie En su casa Que era el peor equipo en casa Luego no somos tan flow Es que el Barcelona Está dando cuenta Que no son muy bonitos Hasta que le están pidiendo el punto G Tomás, clave eso Tomás, clave eso Se han dado cuenta Justamente la evolución de esta temporada Que dos partidos sin la min No tienen otro especialista Que le haga la misma función A mí me parece Nico Rodríguez En la redacción Tienes información importante Del Athletic Club Eso es Porque hoy también Obviamente hemos preguntado Al Athletic Club Por el caso Nico Williams Están Exclusiva El Athletic Club Está muy Muy tranquilo Con Nico Williams Hoy de hecho Se han sorprendido De que Les preguntemos Por Nico Williams La renovación Está preparada Está guardada En un cajón Hasta que Nico Williams Quiera sentarse De momento Eso no ha ocurrido Pero como os digo En el Athletic Están muy tranquilos Pero a la vez Están ya Trabajando en un plan B Han tanteado ya A un jugador Hay contactos ya Importantes Por un jugador Juega en Inglaterra Y se llama Borja Sainz Me consta Juega en el Norwich En segunda edición inglesa Nacido en Bilbao Está haciendo una temporada Muy buena Que ha despertado El interés De muchos clubes No solo del Athletic Club Sino de muchos clubes De la Premier Pero Los contactos Están ahí Borja Sainz Es el nombre En caso de que Nico Williams Se vaya en verano Atención Noticia bomba De última hora Nico Williams Ya tiene nuevo equipo Una fonte deportiva Muy importante Acaba asegurar Que Nico Williams Ha revelado A sus compañeros De la selección nacional Donde va a jugar La próxima temporada Ese equipo Es nada más Y nada menos Atención Que nuestro querido Barcelona Pero ahora viene El verdadero bombazo La misma fuente Afirma Que si el Barça Cierra la venta De Barça Vision Antes del fin de año Podría incluso Cerrar el fichaje De Nico Williams El próximo mes De enero Pagando Su cláusula De solo 56 millones De euros Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo ¡Vamos!